Estamos inaugurando la iniciativa Spotlight en Jujuy y no es poca cosa, porque la iniciativa Spotlight es una iniciativa global en el mundo entero, una alianza entre la Unión Europea y Naciones Unidas para erradicar todas formas de violencia hacia la mujer y las niñas. En América Latina el foco es la lucha contra el femicidio. En América Latina son cinco países los países que benefician de la iniciativa Spotlight y Argentina es uno de estos países, porque en Argentina hay una sociedad civil muy fuerte y autoridades que quieren actuar, y eso es el caso de Jujuy. Nos llamó mucho la atención el caso de la provincia de Jujuy, porque los índices sí son importantes, pero también hay una política de provincia que quiere lograr un cambio cultural vis-à-vis de este problema, y entonces lo que vamos a hacer a través de los financiamientos y a través de las diferentes agencias de Naciones Unidas es acompañar las iniciativas existentes para fortalecerlas, sistematizarlas, agrandarlas y así tener aún un mayor impacto.